Cómo bajar el costo a tus galletas decoradas Hola, soy Lupita y bienvenidos a The Cookie Couture Hoy les voy a enseñar cómo pueden ustedes bajar el costo de producción de sus galletas decoradas Como ustedes saben, las galletas decoradas son super caras en comparación de otro tipo de galletas Y ustedes se dan cuenta que lo que incrementa el costo de sus galletas es el tiempo que pasas decorándolas, ¿verdad? Si le das click al link de arriba, ahí puedes ver cómo puedes tú sacar el costo de tus galletas, ¿ok? En ese tutorial tú puedes ver todos los factores que son importantes cuando tú vas a calcular el precio de tus galletas Ok, como tú sabes, cuando vas a decorar una galleta con la técnica de inundado o flooding technique Es muy tedioso y tienes que preparar muchos colores de icing según tu diseño, ¿verdad? Entonces, esta forma que yo les voy a enseñar es una forma más sencilla En la cual tus galletas todavía se van a ver muy bonitas Vas a utilizar el royal icing, que como tú sabes, el royal icing y el glaseado Le dan un sabor característico a tus galletas decoradas Pero con esta técnica que te voy a enseñar, eso no será afectado Porque también vas a usar un tipo de glacé, pero de diferente forma Como ustedes han visto, la técnica que yo utilizo para decorar galletas Es un poco más sencilla que otras decoradoras Porque no tengo que preparar icing para hacer el delineado de la galleta Sino solamente preparo una consistencia de icing que me sirva para rellenar toda la galleta Y también delinear Ok, en esa forma tú estás bajando un poquito el costo de tus galletas Pero aún así es elevado porque tienes que pasar más tiempo decorando la galleta Ok, entonces para este tipo de galletas vas a necesitar un glaseado similar al que le ponen a las donas Y vas a necesitar también royal icing de consistencia media de delinear para hacer detalles Ok, si quieres imprimir esta receta puedes ir a TheCookieCouture.com Y ahí puedes ver la receta y la puedes imprimir Esta receta es súper sencilla, solamente vas a necesitar tres ingredientes Miel caro o miel de maíz ligera Azúcar glas y leche Cuando utilizas leche para hacer tu icing Tienes que tomar en consideración que tu icing no te va a durar lo mismo A que si le pones agua, o sea que se te va a descomponer más rápido Entonces la vida de Anacel de este icing no es muy larga Y la vas a tener que meter en el refrigerador después de que lo haces, ok El papel que tiene el icing en tus galletas es muy importante Porque hace como una barrera para que la humedad de tu galleta no se vaya tan rápido Y esté más suave a la hora de comerse Otra forma en la cual tu puedes bajar el costo de tus galletas es pintando la masa que vas a usar para hacer tus galletas Y también vas a usar royal icing y nada más lo vas a usar para poner algunos detalles Si das click al link de arriba puedes ver como decorar unas galletas de calavera usando masa de color Y un icing muy delgadito Ahora vamos a hacer el icing para que veas como lo vamos a hacer Y también vamos a preparar icing de consistencia media de algunos colores Para decorar la galleta para que veas que bonita se va a ver Ok, vamos a empezar Muy bien, para este glaze voy a necesitar Una taza y una onza de azúcar glass Cernidas Ya que tenemos cernida la harina vamos a añadir La miel de maíz ligera Una cucharada de leche Más media cucharada Ahora vamos a empezar a mezclar Vamos a añadir otra cucharadita de leche Como tú puedes ver está todavía muy espeso Entonces ya que tengas esta consistencia Vas a añadir poco a poco medias cucharaditas de leche Porque si te pasas luego no va a quedar de la buena consistencia Más o menos tienes que llevar tu glacé a la consistencia De fluido de tu royal icing Pero un poquitito más espeso Ya que tú veas que tiene la consistencia más o menos que a ti te gusta Vas a hacer la prueba en una galleta para ver si ya está lista Creo yo que ya está lista Y tienes que tener mucho cuidado Cuando ya tienes la consistencia que te gustó Tienes que ponérselo a tus galletas rápidamente Porque se seca muy rápido Voy a dividir mi glass en dos contenedores Este glaseado también lo puedes pintar como si fuera royal icing Voy a usar un color natural amarillo Es muy importante que pongas tus galletas en una rejilla con una charola Para que el icing que se escurra caiga en la charola Y tiene que quedar una consistencia que no esté tan fluida Para que no se derrame sobre toda tu galleta Otra forma es solamente poniendo tu galleta en el icing La verdad es una técnica súper fácil El glass queda muy bonito Y ahora las vas a poner a secar Como si fuera cualquier royal icing Como les comenté Este icing como tiene leche Lo tienes que guardar en el refrigerador Para que no se descomponga Y te puede durar de dos a tres semanas Muy bien, ya tenemos nuestras galletas secas Quedaron muy muy bonitas Como ustedes pueden ver El glass está súper brillante Está seco como si fuera royal icing Y pudiste darles un toque especial Con tu royal icing Como cualquier galleta decorada También puedes añadir detalles Usando marcadores comestibles Aquí tienes tres modelos De cómo quedaron las galletitas Ok, esto es todo Espero que te haya gustado Y te sirva muchísimo este tutorial Para bajar el costo de tus galletas Y así puedas vender más Ok Y también si eres nuevo en mi canal Por favor suscríbete Suscríbete Y si te gustó este video Por favor regálame un like Y no te olvides De que me puedes seguir En mis social media Y no se te olvide Que debes de ser creativo En todas tus galletas decoradas Que hagas Y también en tu repostería Nos vemos hasta la próxima Bye bye